si marcelo gallardo del ok podría convertirse en refuerzo de river bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de boca de river y todo lo que ocurre en el mercado de pases si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo en el último mercado de pases lucas del tram retornó al millonario y el conjunto de nunes también pudo fichar a miguel borja sin embargo pensando en el mercado de pases a fin de año a river en las últimas horas le habrían ofrecido un delantero que se encuentra en el fútbol argentino es uruguayo y tiene contrato vigente hasta diciembre del 2023 con talleres de córdoba estamos hablando de michael santos que river en caso de dar el ok lo podría sumar entre sus filas y para destrabar el pase pondría en las negociaciones el 50 por ciento que le queda del pase de agustín girotti teniendo en cuenta que tiempo atrás river ya le vendió la mitad de la ficha del delantero a talleres de córdoba podría poner en la negociación la otra mitad que tiene el conjunto de núñez si te gustó el vídeo dale me gusta compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a michael santos con la camiseta de river esta información y mucha más en el crack deportivo puntocom punto ar